Así como mayúscula, que nos lo enseña la escuela, la historia oficial, el pronunciamiento de Justo José Urquiza, el primero de mayo de 1851. Les voy a leer después un fragmento de este libro, Rosas, el federalismo argentino, escrito por Fernando Zapsay, un historiador ya fallecido, tiene libros muy interesantes, hay otro que se llama Caudillo, de la Argentina. En este caso voy a leer una parte de este libro, para mí un verdadero hallazgo, este hombre, Fernando Zapsay, es el padre de Daniel Zapsay, un conocido constitucionalista argentino. Aprovecho también para decirles, recomendarles, cuando ustedes necesitan libros ya agotados, esos libros difíciles de conseguir, libros usados, libros nuevos, les recomiendo que no duden en recurrir a mi amigo Carlos Bukovac, además de ser abogado y colega en la Cátedra de Historia Constitucional, un enfermo por la historia argentina, muy sanmartiniano, Carlos Bukovac, tiene un emprendimiento que se llama El Cazador del Libro. El Cazador del Libro, él es un librero que se dedica a conseguir, rastrear, buscar, ubicar, y a veces él recomienda estos libros también, bueno, inéditos, raros, que ya no se consiguen en las librerías del circuito comercial habitual. Por tanto, hecha la recomendación El Cazador del Libro, que a mí me ha surtido de muchos libros muy interesantes. Bien, para no irnos por las ramas, ¿qué nos dice la historia oficial, esa historia acuñada por Bartolomé Mitre, de modo canónico, incuestionable, llena de burdas mentiras, de falsedades, de omisiones, de omisiones muy llamativas, las hemos ido apuntando, ¿no? ¿Qué nos dice esa historia oficial que se nos enseña en el colegio y que con un poquito más de seriedad repiten en las grandes academias, que un gobernador entrerriano, justo José de Urquiza, que había convivido pacíficamente durante 10 años con Juan Manuel de Rosas, como gobernador de Buenos Aires, ¿no? Urquiza, gobernador de Entre Ríos, Rosas, gobernador de Buenos Aires, pero encargado del manejo de las relaciones exteriores de todas las provincias de la Confederación Argentina, un buen día se levantó con pruritos constitucionales, ¿no? La historia oficial nos dice que justo José de Urquiza, 10 años, gobernador federal de Entre Ríos, 10 años en los que jamás demostró demasiada preocupación por la organización constitucional argentina, insisto, 10 años, ¿sí? Un buen día se levanta con, entendiendo que la prioridad argentina era el dictado de una constitución por escrito, un poco así se nos lo presenta, y que tomó coraje, tomó fuerza, reunió un ejército y cayó sobre los campos de caseros para derrotar a ese tirano malvado que mantenía sojuzgada a las pobres provincias argentinas durante 25 años, es decir, va a derrotar en una lucha civil, en donde había buenos de toda bondad, las ideas de libertad, de constitución, etcétera, etcétera, representados por Urquiza, y del otro lado los malos de toda maldad, ¿no? Los federales que seguían ciegamente a esta suerte de león sanguinario que había en el Río de la Plata, llamado Juan Manuel de Rosas. Bien, esa es la historia oficial. ¿Qué nos dice la historia documentada? La historia real, los hechos que sucedieron y que pasaron, y algunos de los cuales, por suerte, han quedado por escrito, ¿no? Han quedado por escrito. El pronunciamiento es un documento, es un escrito, que fue redactado por un secretario privado, Urquiza, Juan Francisco de Seguí, que era santafecino. Es un documento muy breve, el primero de mayo de 1851, Urquiza decide que la provincia de Entre Ríos no le va a renovar, como el resto de las provincias, a Juan Manuel de Rosas, el manejo de sus relaciones exteriores, no se lo va a renovar, la retira a su apoyo, digamos, y que al mismo tiempo, como consecuencia de ello, en una suerte de virtual secesión, Entre Ríos se va de la Confederación Argentina, y reasume su soberanía como para poder entenderse con cualquier potencia del mento. Esto es el documento pronunciamiento de Urquiza. ¿Cómo se llega a esto? Eso es lo que me parece que hay que meditar, ¿no? Dicho sea de paso, me había olvidado, gracias a el diario Infobae, que ayer, ayer primero de mayo, en el aniversario del pronunciamiento de Urquiza, publicó una nota de mi autoría. Si quieren, luego del video, pueden ir allí, más o menos allí digo lo que estoy comentando acá, ¿no? Había una cuestión. Durante toda la década previa, la década de 1840, ¿saben ustedes? La Confederación Argentina, liderada por Rosas, dentro de la cual estaba Entre Ríos, gobernada por Urquiza, va a ser hostilizada, primero por Francia solamente, y luego por Francia e Inglaterra juntas. Va a haber una armada que estaba compuesta por barcos mercantes de bandera francesa e inglesa, pero que estaban custodiados por buques de guerra. Esa armada estuvo cinco años remontando el río La Plata, el río Paraná, hasta llegar a Asunción del Paraguay. Acá lo que viene a cuento es ¿y dónde tenía su apostadero esa armada? Es decir, esa armada en algún momento tenía que ir a un puerto a reparar averías, a cargar provisiones, en fin, ¿no? No va a estar esa armada cinco años dando vueltas sin desembarcar en ningún lado. Nunca pudieron desembarcar exitosamente en ningún punto interno de la Confederación Argentina. ¿Dónde recalaban? En el puerto de Montevideo. En el puerto de Montevideo, esa armada va a tener su apostadero. ¿Por qué? Porque la República Oriental del Uruguay, una nación ya independiente de las provincias unidas del río La Plata, que también van a tener una guerra civil, porque los colorados, el partido colorado, van a ser fuertes solo en el puerto de Montevideo. Cuando digo el puerto de Montevideo, en esta época estoy hablando de las pocas manzanas del casco histórico de la ciudad de Montevideo, que era una ciudad amurallada. El partido colorado durante 15 años va a gobernar solo esas pocas manzanas del puerto de Montevideo en Uruguay. Claro, ¿por qué va a poder gobernar en esas pocas manzanas del puerto de Montevideo el partido colorado? Porque va a tener el apoyo de las naves de guerra inglesas y francesas. No es poco, no es poco. ¿Y el resto de los orientales? ¿Dónde estaban? El resto de los orientales, el grueso de su población, estaban con el partido blanco, el partido nacional, que va a sitiar Montevideo por tierra. Va a sitiar Montevideo por tierra. Sin éxito, nunca pudieron los blancos tomar Montevideo. Y en esta época en la que estamos hablando, fines de la década del 40, comienzos de la década del 50, el partido blanco va a defender la presidencia de la República Oriental de Manuel Oribe. Es decir, Manuel Oribe, blanco, uruguayo, que cuenta con el apoyo de Rosas y los federales argentinos, sitiando Montevideo, gobernada por el partido colorado con el apoyo de las potencias extranjeras. Por supuesto, Rosas había dispuesto el bloqueo de Montevideo. No se podían exportar mercaderías de la Confederación Argentina a Montevideo, pero esto era burlado recurrentemente. Este bloqueo era burlado y acá es donde empieza a cobrar importancia una faceta de Urquiza que la historia oficial se preocupa siempre en disimular. Vieron que la historia oficial siempre nos dice que Rosas era un potentado, acendado bonaerense, el hombre más rico, el estanciero que tenía millones de vacas en Provincia de Buenos Aires. Es cierto, era real. Esa característica suele pasarse por alto en Urquiza. Urquiza va a ser gobernador de Entre Ríos. También es el hacendado más importante de la Mesopotamia. Es dueño de extensos latifundios, es dueño de cientos de miles de cabezas de ganado. Y acá es donde se encuentra un primer rastro, porque a Urquiza le gustaba el poder, le gustaba la gloria, también le gustaban sus vaquitas y también le gustaba hacer platita. Porque muchas de sus haciendas van a terminar en el puerto de Montevideo, es decir, tras bambalinas, por izquierda, por abajo de la mesa, como solemos decir en Argentina, las vacas engordadas en las cuchillas entre rianas terminaban alimentando a la población de Montevideo y a la tripulación de las armadas francesas e inglesas que tenían o tuvieron durante muchos años en Montevideo su base, su apostadero para cargar provisiones. Primer elemento, primer elemento a tener en cuenta. Como hombre de negocio, Urquiza tenía sus representantes comerciales, tenía representantes comerciales en Buenos Aires y tenía representantes comerciales en Montevideo. Acá cobra importancia el nombre de su representante comercial en Montevideo, es decir, el hombre que representa sus negocios comerciales en Montevideo, plaza enemiga de la Confederación Argentina durante años. Ese hombre era un catalán, Antonio Cuyás y San Pérez. Antonio Cuyás y San Pérez, muy interesante porque este hombre va a terminar sus días en Cataluña, en su Cataluña natal, y allí va a escribir unas memorias muy interesantes en las que este hombre no creo que haya tenido una motivación en desprestigiar a su antiguo mandante, justo José Urquiza, Antonio Cuyás y San Pérez va a exponer por escrito sí, yo hice esto, hice aquello otro, burlábamos el control sobre el puerto de Montevideo dispuesto por Buenos Aires en plena guerra contra los ingleses y los franceses de este modo, de aquel otro, yo vendía en Buenos Aires para comprar el oro en Montevideo que yo no podía comprar en Buenos Aires, en fin, explica, explica el mecanismo por el cual representando los intereses comerciales de justo José Urquiza, ya no el gobernador federal de una provincia, sino el estanciero interesado en que su negocio siempre fuera próspero y pujante, es entendible, pequeño detalle que era un estanciero argentino que hacía esto burlando las leyes argentinas y es quizá esto lo que algunos perciben como el punto débil al que había que tocar a Urquiza en lo que voy a comentar a continuación. Porque en este rompecabezas que es el río de la plata a fines de la década del 40, comienzos de la década del 50, empieza a aparecer el otro actor de peso en la política rioplatense, me estoy refiriendo al imperio del Brasil. Hay una cita muy interesante que tiene Vicente Quesada que dice lo siguiente, cita la memoria de la Cancillería brasileña correspondiente al año 1851, al ser la memoria una suerte de resumen anuario, esto claramente se dio a conocer públicamente al año siguiente, 1852, en donde el canciller brasilero dice, expresa por escrito, la cuestión de fondo de la que estamos hablando. Que dice desembarazado el general Rosas de la amenaza que para la integridad argentina representaban las potencias interventoras, ¿qué significa esto? Habiendo Rosas concluido en sendos tratados de paz la guerra que mantuvo al frente de la Argentina con Inglaterra y con Francia, habiendo establecido ya la paz, nosotros vencimos a Inglaterra y a Francia, ¿sí? Que tuvieron que reconocer nuestra soberanía interior sobre los ríos que atraviesan la Argentina, ¿sí? Habiendo obtenido el general Rosas la victoria, la paz con Francia e Inglaterra, ¿qué pasaría a continuación? Bueno, lo que todos imaginamos, que esa armada anglo-francesa, cuyos cañones eran la única garantía de que no iba a caer el puerto de Montevideo, se iban a ir. Concluida la guerra, se irían. ¿Y qué dice el cancillero brasileño? Desembarazado el general Rosas de la amenaza que significaba la expresencia en el estuario del río de la plata de la armada francesa e inglesa era probable que viniera contra nosotros. Esto lo dice el cancillero brasileño. Era probable que viniera contra nosotros para tratar de reconstruir primero la potencia, la fuerza de lo que había sido el viejo virreinato del río de la plata, es decir, reintegrar al Paraguay que se había independizado y reintegrar a la banda oriental que se había independizado fue una maniobra diplomática de Lord Ponson y otro día lo diremos, lo explicaremos y a partir de allí disputarnos, esto lo dicen los brasileros, la hegemonía continental. Por tanto, para Brasil lo que estaba claro era que la próxima guerra en Sudamérica sería entre Brasil y la Confederación Argentina ¿por qué razón? Para definir cuál de las dos naciones sería la que tendría la hegemonía militar, política, económica, cultural sobre todo el subcontinente sudamericano. Esto Brasil lo ve claro Brasil lo ve claro y por eso Brasil necesita desesperadamente una maniobra que lo quite a Juan Manuel de Rosas del Medio y lamentablemente Brasil va a encontrar el hombre que se preste a ese servicio ese hombre tiene nombre y apellido se llama Justo José Durquiza en este libro está muy documentado cómo fueron las tratativas y las negociaciones que llevaron a Justo José Durquiza a venderse al Brasil hay que decirlo con todas las letras el encargado su representante va a ser Antonio Cusazzi Sanpere a quien ya he mencionado y el Brasil le va a exigir que para que Brasil le dé su apoyo con tropas con tropas con plata Urquiza previamente tiene que romper con Rosas de manera pública indudable en un punto de no retorno ese punto de rompimiento de Urquiza respecto de Rosas es lo que se celebra cada primero de mayo el pronunciamiento de Urquiza el ejército que Urquiza debía comandar y que en la próxima guerra podía llegar a Río de Janeiro va a ser un ejército que va a dar un giro de 180 grados se va a dirigir a Buenos Aires siempre se nos ha vendido que la batalla de Caseros fue una batalla que puso fin a una lucha civil entre argentinos una enorme mentira va a haber tropas entre Rianas Correntinas Bonaerenses Santa Vecinas pero va a haber un ejército brasileño también es curioso esto que Caseros desea una batalla que pone fin a una lucha civil entre argentinos pero curiosamente uno de los bandos está apoyado por el ejército del imperio del Brasil esto alguien debería explicarlo termino y cierro con lo que dice Fernando Sapsay en este libro el 24 de enero de 1851 el pronunciamiento va a ser el primero de mayo el 24 de enero de 1851 Cuyas Cuyas y Sanpere ¿no? se apersonó al jefe de la legación brasileña en Montevideo Cuyas y Sanpere el representante comercial de Uquiza en Montevideo va a la legación brasileña en Montevideo ¿quién era el embajador brasileño a Montevideo? Rodrigo de Sousa de Silva Pontes para proponerle en nombre de Uquiza una alianza tendiente a expulsar a Oribe del Estado Oriental propuesta que Silva elevó a su gobierno poco antes el 5 de enero había aparecido en Concepción del Uruguay donde Uquiza tenía su residencia en el Palacio San José un artículo titulado el año 1851 que insinuaba los propósitos separatistas de Urquiza el semanario donde se publicó el artículo tenía el elocuente nombre de la regeneración la respuesta del ministro brasileño no se hizo esperar claro los brasileños no podían creer lo que estaban viendo la alianza con Entre Ríos era muchísimo más importante y efectiva que las eventuales legiones garibaldinas y la insegura decisión del Paraguay el 11 de marzo Sousa remitió sus instrucciones a Silva Pontes como medida previa Uquiza debía romper públicamente sus relaciones con Rosas la intimación fue aceptada por el gobernador de Entre Ríos quien el 1 de mayo de 1851 firmó un decreto redactado por Juan Francisco Seguí que mencionamos y dado a publicidad el 13 por el que denunciaba el pacto federal bueno todo lo que hemos hablado ya de lo que es el contenido del pronunciamiento de Urquiza lamentablemente Urquiza va a prestarse a esta maniobra del imperio del Brasil pero hay un viejo dicho un viejo dicho que dice Roma no paga traidores Roma no paga traidores Urquiza habrá pensado ingenuamente que él podría ser el sucesor de Juan Manuel de Rosa se instala en la residencia de Rosa en Palermo no reniega de su origen federal era pero inevitable era un caudillo provinciano y federal y que va a pasar con Urquiza lo que pasa con todos los traidores una vez que cumplen el trabajo sucio para el cual han sido pensados por instancias superiores de decisión son arrojados porque ya no ya cumplieron con el trabajo sucio para la misión que se les había asignado apenas se pudo aquellos viejos unitarios que conspiraban contra Rosas desde hacía 20 años y que sólo se van a valer de este caudillo provinciano al que en el fondo despreciaban lo despreciaban a Urquiza una vez que se deshacen de Rosas utilizando la Urquiza porque de lo contrario no hubieran podido nunca deshacerse de Rosas se van a deshacer de Urquiza se van a deshacer de Urquiza cosa que van a hacer a los pocos meses lo van a dejar que se recluya en su feudo provincial va a seguir siendo gobernador nadie lo va a molestar va a seguir con sus negocios va a construir su palacio de San José y va a terminar asesinado en abril de 1870 en su propio palacio por aquellos federales que ya desengañados y hartos con su conducta de traición permanente dijeron hasta acá llegamos y lo ultimaron a barrazos en fin una historia triste pero que me parece que era apropiada traer a Urquiza en este mates con historia a raíz de ese famoso documento que la historia oficial nos presenta como el pronunciamiento Urquiza presentándolo como un campeón de las virtudes cívicas y un apasionado por la constitución por escrita cuando en realidad lo que encubre eso es un acto de la más baja traición en cualquier país serio del mundo lo que hizo Urquiza se conoce con un solo nombre el nombre de traición a la patria en fin espero que les haya gustado que lo compartan que lo difundan los espero a la próxima si Dios quiere un saludo un saludo un saludo Gracias por ver el video.